El alcalde electo de Golfito envía su mensaje de apoyo a todos los trabajadores municipales y habitantes de Golfito y afirma que desde ya está trabajando para que cuando tome las riendas de la municipalidad se concreten ayudas tras las afectaciones que deje el coronavirus. En estos momentos de seria crisis y desasosiego que presenta nuestro país y nuestro querido cantón dado al riesgo que representa para la salud y la vida del COVID-19, quiero decirles que desde ya estoy gestionando ayudas en las diferentes instancias y vías para garantizar la salud financiera de la institución y por consiguiente la estabilidad laboral de su personal. Asimismo, para asegurarle a la población la prestación de los servicios esenciales en aseos de vías, en la recolección de la basura, en el mantenimiento y mejoramiento de los caminos como en otros servicios que brinda la municipalidad y que sé que nuestra población espera que se mantengan activos y se presten eficientemente. Por eso, para superar los efectos que lamentable e inevitablemente nos dejará el paso de esta pandemia por el presupuesto de ingresos del municipio debido a los cierres de los negocios y a la cancelación de las reservaciones que sufren los propietarios y las empresas del sector turismo y hotelería aunado a la desaceleración de otras actividades como el comercio, las comunicaciones, la administración y el servicio público, este último por la reducción de las jornadas laborales en las entidades y además por la reclusión dictada por el gobierno para que las familias se mantengan en sus hogares nos hace pensar que esto tendrá prontas y graves consecuencias en la capacidad de los vecinos para atender sus obligaciones contributivas y serviciales con los gobiernos locales. Por eso, el 25 de marzo le pedí por escrito al licenciado Óscar Cascante, diputado de la provincia de Punta Arenas el impulso de un proyecto de ley que le permita a todas las municipalidades del país el acceso a una moratoria o a la condonación de las obligaciones financieras con las entidades como los bancos, el IFAN, UDESUR. A Dios gracias, el día de ayer fue presentado el proyecto de ley y hoy se tramita bajo el expediente 21.881. De verdad que de todo corazón quiero agradecerle al señor diputado Cascante, a los regidores y a las regidoras que el día miércoles se dignaron a apoyar esta iniciativa. Creo que esta es una coyuntura para estar unidos y en ese sentido pueden estar seguros y confiados de mi solidaridad y que espero que con la ayuda infinita de nuestro Dios, nuestra comunidad supere este terrible desafío.